De vuelta en Market, Economía y Negocios, seguimos en esta interesante entrevista con el economista Juan Ramón Jiménez. Ramón, discutimos ahorita de las posibilidades que tiene el Estado en la reforma fiscal. Se nos quedó el tema del gasto tributario, del subsidio. He visto muchos economistas que dicen que ya hay sectores que reciben un subsidio que no necesitan y que muchos también, aunque lo reciben, no han logrado que ese primer privilegio, ese subsidio, acometer el plan de mejoría que tienen para él, porque se supone que el subsidio se logra tratar para lograr un objetivo en materia de crecimiento económico, en materia de creación de empleo, de mejorar la competitividad, etcétera, etcétera. Y que hay incluso algunos que reciben más subsidio que los que pagan de impuesto. Yo te pregunto qué tanta posibilidad hay de revisar ese gasto público, ese gasto tributario, para que el gobierno pueda también, pues, recibir una mayor cantidad de ingresos. Mira, eso es importantísimo. Realmente el gobierno tiene que abocarse a revisar cada uno de manera particular. Y debe revisar, por ejemplo, esos subsidios del combustible que se le dan a algunas empresas deben ser bien observados. Inclusive nosotros hemos visto que en otros países se le ponen marcadores químicos a los combustibles que se le despachan subsidiados a las diferentes empresas, porque estamos en los medios y hemos escuchado que algunos de esos combustibles se han comercializado, que hay plantas apagadas que reciben supuestamente combustible y lo comercializan. Ese tipo de cosas debe ser penado y debe ser sancionado severamente, porque el gobierno está dejando de percibir unos ingresos importantísimos por esa vía. Pero muchas de esas empresas también hicieron compromisos cuando se le ofrecieron los subsidios. Y esos compromisos, como tú bien dices, no necesariamente han sido cumplidos. O sea, esas empresas se iban a modernizar, se iban a automatizar, iban a hacer inversiones en desarrollo de tecnologías nuevas y no lo han hecho. Entonces, a esas compañías, por eso digo que hay que revisar de manera particular cada caso, porque hay que ir donde esas compañías y hay que decirle, ok, tus compromisos eran tales y mis compromisos eran tales. Nosotros hemos sacrificado los ingresos de los ciudadanos, del país, del pueblo, del gobierno, en virtud de que tú ibas a hacer unas cosas que iban a beneficiar el empleo, que iban a beneficiar los precios de los productos que tú haces o que iban a beneficiar las exportaciones que tú haces. Entonces, ¿dónde están tus resultados? No has hecho las cosas, pues nosotros tenemos que retirar los subsidios. Eso es lo que hay que ir a cada una de las empresas a hacer las revisiones. Pero sí, definitivamente por esa vía yo estoy seguro que hay algo que rescatar de esos subsidios y que pueden generar nuevos, reducir los gastos del gobierno, esos gastos impositivos que se hacen por esa vía. Yo estoy seguro que puede lograrse algo y estoy seguro también que pudiese también canalizarse algunos otros subsidios a las áreas agrícolas y a otras áreas de la República Dominicana que la puede hacer más competitiva. Pero eso es lo que hay que hacer un trabajo encomiable, paso una por una, cada uno de los subsidios de manera particular. Pero sí, definitivamente hay espacios para que el gobierno genere mayores ingresos por esa vía. Entrando un poco ya a la parte social, como dijimos cuando iniciamos la entrevista, el propio presidente de la República dijo que alrededor de 500 empleos no se van a poder recuperar, por lo menos de manera inmediata, por las consecuencias del coronavirus. Pero también el gobierno está anunciando que va a ir eliminando varios de los programas sociales. Y hay varios sectores que han dicho, mientras la economía está en esta situación, no es prudente eliminar esos programas sociales porque puede crear una situación hasta el estadio social. ¿Cómo tú ves eso? Siempre históricamente las crisis económicas van seguidas de una crisis social. Entonces el gobierno tiene que cuidarse mucho, significativamente, muy importante que el gobierno se cuide de que no pasemos de una crisis económica a una crisis social. Y esto lo podemos lograr por las vías que hemos estado conversando. El aumento del empleo, la dinamización de la economía, reactivar a la economía. Había las construcciones de obras, de infraestructuras que permanezcan en el tiempo, que ofrezcan un beneficio, un retorno de inversión en el futuro. Pero si tú le quitas los subsidios en este momento al pueblo, hay que decirlo, con un partido de oposición, uno de los partidos de oposición que está tratando de pescar en ríos revueltos, pues podría hacer eso pólvora para cualquier estallido social, para que los manipulen, porque eso es lo que suele pasar, y lo hagan hacer cosas que no necesariamente ellos quieran hacer. Entonces, los subsidios y los planes sociales hay que mantenerlos mientras logramos sustituir los planes sociales por empleo. Y hoy, el gobierno, esta mañana, se tuvo una reunión y anunció que estaba haciendo una Comisión Nacional de Empleo, que lo vemos con muy buenos ojos, que existía, pero era infuncional, y él está haciendo una nueva comisión, nombrando nuevas personas, y les va a pedir resultados con el fin de generar un sinnúmero de empleos que el país necesita. Eso es lo principal, el gobierno tiene que saber que solamente puede sustituir los planes sociales con empleos. Entonces, tiene que abocarse a hacer lo que hoy anunció el presidente, que espero que pase del anuncio a los hechos, porque es importante que no nos pasemos el gobierno entero oyendo anuncios del presidente, sino que veamos las ejecutorias, porque desde la oposición, los candidatos, los políticos, pueden hacer muchos anuncios y pueden decir muchas cosas que harían, pero desde el gobierno es con ejecutorias que se habla. Así es. Juan Ramón, se me pasó ahorita preguntarte, cuando hablábamos del tema fiscal, el pacto eléctrico que se rubricó, ¿cómo tú lo ves? Porque siempre se hablaba, antes de hablar del pacto fiscal, hay que hablar del pacto eléctrico porque hay que ver el alcance que iba a tener ese pacto eléctrico para saber entonces el alcance que debería tener el pacto fiscal. ¿Cómo tú ves eso que se firmó? Mire, en la República Dominicana nos emboba mucho con los nombres. Pacto eléctrico, reforma fiscal, código penal. Denme los detalles, explíquenme los detalles. Es un tema que normalmente suele pasar, mira ahora, código penal, el nuevo código penal, quítenme las causales, vamos a aprobar tres años para la corrupción. Un usador. Bueno, pero los abogados han explicado que pueden haber otras cosas, que la corrupción siempre va acompañada de otros delitos y que pudieran ser más años. Perfecto. Yo lo veo muy bien, pero realmente la corrupción como tal. Había que iniciar por 20. Exacto. Y después seguimos sumando. Sumen el reto, pero comencemos bien. Eso es lo correcto. Bueno, pero en cuanto al pacto eléctrico, mira, sí fue un paso de mejoría. Mejoramos algo en el sentido de que la forma de calcularlo, nosotros teníamos un odioso acuerdo de París, creo que era, que realmente había muchísimas plantas generando ingresos sin estar encendidas ni siquiera. Y eso ha venido... Había que darle 50 millones de dólares sin prenderlo. Sin prenderlo. Que muchas veces cuando se hacen, cuando tú tienes una crisis, por ejemplo, eléctrica, pues tú haces unas ofertas a los mercados internacionales muy atractivas para lograr una inversión. Para lograr satisfacer las necesidades de un pueblo. Pero una vez ya tú logras eso y ya las empresas han tenido un adecuado retorno de inversión, pues es hora de ajustar. Y eso es lo que nos tocaba con ese pacto eléctrico. Ajustar. Gracias a Dios lo hicimos con una planta que quizá no es la más idónea, la de carbón, debió ser de gas natural. Pero está ahí. Pero está ahí y es una planta que de cualquier forma genera a un precio mucho más favorable que las otras plantas que había en el país. Y eso nos ayudó a tener una mejor negociación. Pero el pacto eléctrico todavía, todavía yo entiendo que puede mejorar muchos aspectos de ese pacto. Que pueden favorecer mucho más a los ciudadanos y al Estado dominicano en cuanto a ese déficit que tiene que cubrir, el déficit eléctrico que tenemos que cubrir anualmente. Vamos a entrar a una parte que tiene matices institucionales y políticos. Pero yo dije que cuando inicié este programa, que indefinitivamente en los temas económicos, la política y la institucionalidad, hay una gran vinculación. En esta semana el gobierno firmó dos acuerdos con la embajada norteamericana. Una tiene que ver con el apoyo con 6.5 millones de dólares para la reforma de la policía, para combatir la corrupción y la impunidad. Y el otro, no lo recuerdo ahora, fue el tercero. Pero también firmó un acuerdo para ver cómo se aplica la ley de extinción de dominio. Y el PLD reaccionó en contra de esa decisión de involucrar de alguna manera a Estados Unidos en ese proceso de la aprobación de leyes que finalmente son tendentes precisamente a ir eliminando la corrupción. ¿Cómo tú ves esto? Mira, definitivamente nuestro principal socio comercial y nuestro principal aliado es el gobierno de los Estados Unidos. Y no hay duda de que el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM han tenido una cercanía importante al gobierno norteamericano que nos ha apoyado. O sea, si tú ves la emisión de bonos que hemos hecho, normalmente los inversores colocan recursos, pero lo colocan en función de también cómo nos ve ese gobierno. Y realmente nosotros tuvimos unas muy buenas emisiones a finales del año pasado, a tasas muy favorables, aprovechando una sobre liquidez de los mercados bancarios de Estados Unidos. Y realmente no hay duda de que tenemos una buena alianza con el gobierno norteamericano. No es menos cierto que tenemos que saber jugar geopolítica, porque en medio de esta pandemia quienes nos extendieron la mano y nos vendieron vacunas fueron los chinos. Que quizás una de las principales y primeras manifestaciones del presidente Luis Abinader fue vetar al gobierno chino en invertir en algunos sectores en la República Dominicana. Y fíjate que hoy China también nos está ayudando y nos está colaborando. Mira, yo creo que en cuanto a corrupción, la República Dominicana de cualquier forma necesita de la mano de naciones desarrolladas, ya sea Estados Unidos, ya sea China, que tiene pena de muerte. Yo creo que le conviene a los corruptos que sea un gobierno norteamericano. Hay un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de estilo China. Pero definitivamente, Estados Unidos tiene un punto. Estados Unidos ha descubierto que el problema migratorio está causado por la corrupción latinoamericana. Entonces, ¿cómo detengo la migración latinoamericana hacia territorio norteamericano? Logrando el desarrollo de los países latinoamericanos. ¿Cómo logro el desarrollo latinoamericano? Impidiendo los gobiernos tan corruptos como los que han habido. No me refiero a ninguno. Me refiero a los que han habido en Latinoamérica. Hemos visto grandes políticos en toda Latinoamérica que entran con una mano adelante y otra atrás a los gobiernos y todos salen millonarios. Y definitivamente, todo el que entre a un cargo público y haga una labor por el país, debería salir dignificado. Necesariamente no puede salir otra vez a malpasar si hace una función digna a su país. Pero en ningún caso millonario. Eso tiene que acabarse. El pueblo tiene que recibir. Y tú hablabas de los subsidios que se dan. Bueno, si solamente nosotros reducimos la corrupción administrativa en la República Dominicana, pues el gobierno va a tener nuevos ingresos. El gobierno no ha sabido gastar el presupuesto porque no hay tanta corrupción como la había en otros gobiernos anteriores. Le están sobrando más a la cuenta. Sí, ellos no entienden cómo están sobrando y nombran y nombran gente y sigue sobrando dinero. Y eso es definitivamente porque no hay esa corrupción, esa corruptela que había en gobiernos anteriores. Y yo lo veo con muy buenos ojos, que el gobierno norteamericano y cualquier otro gobierno del primer mundo nos asesore en esa materia y nos colabore. En términos de la reforma policial, yo creo que nosotros que vivimos en unos sectores de clase media, clase media alta o clase alta algunos, no entendemos lo que hemos visto en algunos programas, algunos policías que se han atrevido a hablar, de que los dueños de las mafias en los barrios, en los sectores pobres, son los mismos policías. O sea, nosotros tenemos una policía que hoy en día necesariamente tiene que prácticamente renovarse completa y tiene que renovarse comenzando con la dignificación de sus sueldos, con la dignificación de sus seguros, que el gobierno ha estado dando pasos en ese sentido. Pero para, o sea, una vez tú haces eso, comienzas a exigirle a esa policía que los policías, porque cuando tú le das un sueldo que no da para vivir, pues ellos se ven obligados a ir a ejercer su profesión en función de lograr generar los ingresos para pagar su casa. Pues ya mejorándole los ingresos, mejorándole los seguros, es hora de que el gobierno comience a exigirle a esa policía nacional y que nosotros logremos una transformación de la matriz. Yo vi una película que hizo Roberto, de las primeras que hizo, donde en los barrios le tenían más miedo a los policías que a los delincuentes. Porque los delincuentes, bueno, este es el hijo de fulana, este es el hijo de sultana, y como que se lo protegían y lo cuidaban, pero la policía no, la policía es un tipo que traen de otro sitio y abusan de los muchachos y ese tipo de cosas. Eso tiene que cambiar. Eso necesariamente es un reto. Ramón, excelente tu participación. Gracias y siempre encantado de estar aquí contigo. Un placer. Sí, vas a tener que venir con más frecuencia. Cuando gustes. Finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Nos vemos en una próxima entrega. Entrega. ¡Suscríbete!